¿Van a empujarse? ¿Qué es la gasolina? ¿Quién se va a meter? Es que yo no sé nadar, pues yo solo sé nadar como las piedras. Es que yo nado como las piedras. Hola, Ruth. Yo me tiré para adelante. Eso. ¿Ve? Eso. Vamos a ver, los valientes. Dale, pues. Un tumbo negro va a entrar a los dedos. Dale, oye. Con vuerteleta. De verdad pueden nadar. Buenas. ¿Qué pasa con ella, pues? Dale, Ruth. Dale, Ruth. Buenas, Ruth. Que está orgulloso de su esposo. Dale, Ruth. Oye, ¿cómo está el agua? El trío estrellas y ahora ahí. Ey, yo qué. Ey, qué genial, pues ya quiero tirarme, bro. Ey, mira, si me estoy ahogando, ¿qué me va a meter? ¿Me vas a rescatar después? Pues me va a darme, bro. ¡Ey, qué genial! ¡Ey, qué genial, bro! ¡Ey, qué genial, bro! ¡Ey, qué genial, bro! ¡Ey, qué genial! ¡Ey, qué genial! ¡Ey, yo te puedo ayer de arco! ¡Ey, qué genial! ¡Ey, qué genial! ¡Ey, qué genial! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la estación de los campos titánicos. Un campos titánico. ¡Qué ventela, qué ventela! ¡Gorra, gorra! ¡Gorra, gorra! ¡Va, hasta donde te vuelve! Ya no me acordaba del gorro, así me tiré. ¿Qué pasa? Estaba bien. ¡Pasar! ¡Papí! Poyó que el hume rambol a los agates. ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!